Te dicen, tiene 25 litros de gasol y el poder calorífico del gasol es 10.350 kilocalorías por kilográfico. ¿Cómo calcula esto aquí? Te dan también la densidad. La densidad es 0.87 kilogramos por decímetro cúbico. ¿Cómo calcula esto aquí la energía? O sea, sería 25 por 10.350 kilocalorías. No. ¿No es como el otro? Es la masa. Aquí te dan el volumen. Aquí tenéis que saber que la densidad es la masa a partir del volumen. ¿Vale? Vale, entonces 25 litros es la masa. No, 25 litros es el volumen. El litro es una unidad de volumen. Vale, vale. ¿Entonces la masa cuál es? Pues hay que despejarla. La masa es la densidad por el volumen. ¿Y la densidad es 0.87? Ajá. 0.87 por 25. Cuidado. Cuidado. ¿Un litro es un decímetro cúbico o no? Esto lo tienen que poner en la misma unidad. Si lo era, no. Un litro es un decímetro cúbico. Pero además de hubieran puesto metros cúbicos, entonces no... ¿Y lo tengo que pasar? Aquí sí. Aquí está bien. La densidad es 0.87 por 25. Entonces, este es 21,75 kilogramos. Es lo que tiene. ¿Y eso es? Esa es la masa de gasóleo que tiene. Y la verdad es cuando ya multiplico 21 por 10.350. Ajá. La energía sería la masa, 21,75 por el calorífico, que son 10.350 kilocalorías por kilogramos. Estos son kilogramos. Con kilogramos van a quedar kilocalorías. Sí, porque es energía. La unidad de esto es kilogramos. Con kilocalorías. No partido por kilogramos. Solo kilocalorías. Sí, porque es energía. Vale. La unidad de esto es kilogramos. Con kilocalorías. En el partido partido kilogramos. Esto se simplifica con esto. Y queda una unidad de energía. Vale. Gracias.